Y ahora una pequeña radiografía a este líder de transporte, Aguilar, también mencionando en la nota anterior que se ocupa también un fortalecimiento en el sistema judicial y para que también en el sistema de seguridad físico pueda exigir o existir también una tranquilidad. Y por esto los analistas de diferentes rubros en todo el país están diciendo que Honduras ya está pasando por una emergencia de seguridad. Esto que ya no es nuevo, sino que desde hace años. Por lo que se piden que se invierta más en recursos y en rubro de transporte. En primer lugar creemos que es muy importante que las autoridades pongan especial empeño en investigar de forma rigurosa quienes están detrás de estos actos criminales. Es esencial determinar quién actuó de manera natural, pero también quién ha diseñado lo que a todas luces es una escalada de terror que busque intimidar no solamente a la población sino a las autoridades. Si no se pone especial esfuerzo en realizar una rigurosa investigación criminal, eso habilita a que este tipo de casos continúen sembrando la zozobra en la población hondureña. Por otro lado, debemos de estar conscientes que en materia de seguridad estamos en una situación de emergencia, por lo cual hay que asignar recursos extraordinarios. Hay que fortalecer la capacidad institucional de las entidades operadoras de justicia y hay que actuar de manera expedita y pronta a fin de cortar de tajo esto que se presenta en la sociedad hondureña como una accionar que busca sembrar terror entre las distintas comunidades en donde se están generando estos actos violentos. ¡Omar!